¿Qué haces, niño? Niño Hola, Gilbert ¿Qué haces, niño? Ahí está, nuevo gato, fíjate Mire Espérate, Jesús Sí, pero es que está re bonito, gracias Adiós Tiene uno más Que dijo que Que mañana le van a confirmar Que ahora lo quiere No, es que mi peña le hubiera hecho a uno de los vecinos Pero no sé todavía ¿Por qué ya lo tienen que atacar? ¿Ya no lo quieren? Sí, yo creo que ya no lo... ¿No te digo cuánto tienes? No, no te olvides Hola ¿Qué? ¿Cómo un mes? Sí Sí A ese niño ¿Qué? Que le hagas caso Dámelo para que le hagas caso a Gilbert Sí Sí ¿Qué tiene Gilbert? Pues te ve que no le haces caso Bueno, ahí sí Es una de las primeras voces que hicieron Una pelita Mira, una cosita Ah, estamos llenos de gatos Ahora sí Vamos a... Ahora sí, vamos a rentar el... Oye, esa le va a currucar Oye, y si nos traemos... Si nos traemos al hermano Hola ¿Cómo está? Ay, que estaría bien, Eva Hola tía ¿Cómo eres? ¿Qué Gilbert? Tranquilo niño Mira, aquí estoy Gilbert Hola 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 Tomás Ay, pues... Mira Cuando viene la cinta le pelé el sillón Mira Tampoco Ajá Chamba O sea, a ver A ver A ver, a ver ¿Qué ve? ¿Qué ve? Pues si te dicen que no lo recogieron, pues te lo traes Mmm... Primero te llevaste bien Y ahora te llevas mal, fíjate Con esta chamba... Con este niño Jesús Jesús A ver A ver